Una de las motos más vendidas y más queridas por los colombianos se ha ido. Así es, se descontinuó la Yamaha Biwi 125, una de las motos insignia de la marca japonesa en Colombia. La scooter por excelencia, siempre presente en el top de las más vendidas. Solo hasta agosto de este año se habían vendido cerca de 7.000 unidades, ocupando el puesto número 16 de las 20 motos más vendidas en Colombia en 2021. Una moto versátil, cómoda y que nunca pasaba de moda. Su reemplazo la va a tener muy difícil porque va a reemplazar una moto legendaria en Colombia. Aunque Yamaha Colombia no lo ha confirmado oficialmente, se especula que su reemplazo sea nada más y nada menos que la Yamaha N-Max 125, otra moto con mucho éxito en Colombia en su versión de 155 centímetros cúbicos. En este momento se encuentra en el puesto número 4 de las motos más vendidas en Colombia, con más de 12.000 unidades vendidas. Parece increíble que una moto de más de 11 millones de pesos sea tan vendida en Colombia, sin contar que su versión Connect llega a costar más de 12 millones de pesos sin documentos. Con seguridad, Yamaha espera que su nueva consentida tenga el mismo o más éxito que su versión existente. ¿Pero realmente vale la pena? ¿A qué precio llegará? Quédate en este video para averiguarlo. Recuerda que si quieres estar enterado de las novedades del mundo de las dos ruedas en Colombia y en el resto del mundo, puedes seguirme en Instagram como arroba mauro.motor y escribirme para más información. Esta nueva scooter de 125 centímetros cúbicos cuenta con la misma base de la NMAX 150 y podemos esperar también que llegue con sus mismas características. La moto cuenta con un motor de 4 tiempos de 125 centímetros cúbicos refrigerado por líquido. Es OHC o de un solo árbol de levas en cabeza monocilíndrico. Este motor genera 12 caballos de fuerza a las 8.000 revoluciones por minuto y 11.2 Nm a las 6.000 revoluciones por minuto, con arranque eléctrico y alimentado por un sistema de inyección de combustible. Que te ofrece la combinación ideal de rendimiento, diversión y economía con un silencioso motor Blue Core Euro 5 que consume muy poco combustible y ofrece una fuerte aceleración con un consumo mínimo. El depósito de combustibles de 7.1 litros te permite recorrer aproximadamente 300 kilómetros por tanque. El peso de la moto es de 131 kilogramos y en cuanto a sus dimensiones tenemos 1.935 milímetros de largo, 740 milímetros de ancho y 1.160 milímetros de alto. Con un tanque combustible de 7.1 litros, la suspensión delantera es de horquilla telescópica convencional de 100 milímetros de recorrido y atrás soporta una unidad oscilante de 85 milímetros de recorrido. Cuenta con llantas de medida 110-70 rim 13 adelante y 130-70 rim 13 atrás. Y para detener este vehículo cuenta con freno de disco en ambas llantas. Por estas medidas confirmamos que básicamente es la misma NMAX 150 con un motor de 125 centímetros cúbicos. Cuenta con dos faros frontales en LED que le dan su estilo característico y un toque de modernidad. En materia de equipamiento podemos ver que la versión europea de esta moto cuenta con una pantalla LCD la cual se navega fácilmente desde el mando izquierdo. Muestra una gran cantidad de información brindada por el novedoso sistema de conectividad de Yamaha que permite la conectividad Bluetooth con la scooter. Esto no solo incluye los servicios convencionales de teléfono y mensajería junto con mapas sino que también informa al piloto con la ubicación del estacionamiento donde dejó la moto, los intervalos de mantenimiento, el consumo de combustible y las notificaciones de avería. Por otro lado incorpora el sistema de tensión automática del motor al detenernos Stop and Start System y el control de tracción TCS que reduce el riesgo de patinamiento de la rueda trasera en situaciones de baja adherencia. Otra característica que lo empareja con su competidor más directo es el arranque sin llave, el Smart Kate, que brinda un plus de comodidad al piloto. La capacidad de carga corre por cuenta de un espacio bajo el asiento de capacidad generosa donde cabe un casco integral y dos portaobjetos delanteros, uno con tapa y el otro con una toma de carga para dispositivos móviles, muy útil a la hora de conducir. El precio de la moto aún no se puede especular, la versión europea está alrededor de los 3.300 euros que equivale a 14 millones de pesos colombianos, algo súper absurdo porque la versión de 155 centímetros cúbicos cuesta alrededor de 12 millones. Probablemente la moto no venga tan completa, le quiten varias características, varias adicionales que tiene para hacerla, para tenerla acá en Colombia con un precio competitivo. Me gustaría saber ustedes qué opinan, parceros de Mauro Motor, sobre la salida de la legendaria Biwiz 125 y a continuación la Yamaha N-MAX 125. ¿Es un acierto de Yamaha? ¿Debieron haber dejado la Biwiz? ¿Te comprarías esta nueva N-MAX 125? Déjalo acá abajo en la caja de comentarios. En lo personal, a mí me gusta la Yamaha Biwiz, me parece una moto excelente para la ciudad, hasta para viajar, así no sea una moto para viajar. Una moto muy buena, de muy buena calidad, con unos repuestos altos y un índice de robo bastante alto, pero pues eso es lo normal en motos tan vendidas. Tengo un tío que la tiene, cada vez que iba a visitarlo a Villavicencio ya podía andar en esta bella moto, una moto que sale buenísima y los cambios y los mantenimientos pues son mínimos, es muy buena moto. He visto muchos comentarios en internet donde dicen que es una moto sobrevalorada, sinceramente no me parece así, las ventas lo demuestran. Es una excelente moto y es algo que le gusta al público muchísimo. Además de ser una moto con muchísima tradición en Colombia, clubes, grupos, todo enfocado a la Yamaha Biwiz 125, que en este momento pues le estamos diciendo adiós. Lo nuevo, pues claro que la N-MAX es un modelo nuevo, un modelo más llamativo, una moto más moderna, pero pues a veces nos quedamos con lo clásico. Lo cierto también es que es una moto que está rompiendo récord de venta, se vende muchísimo. Yo en lo personal acá en Bogotá pues no la he visto tanto, pero los números son impresionantes lo que se vende esta moto. Entiendo yo que el año pasado fue como la tercera moto más vendida con pandemia y todo, pues se me hace rarísimo porque es una moto bastante costosa. Y es curioso ese hábito de consumo en los colombianos, donde normalmente las motos más económicas son las más vendidas, como la Boxer, la Boxer 100, la CT100, la NKD, que son motos bastante económicas que también eran muy vendidas. Curiosamente una moto costosita que tenía esas ventas o que tuvo esas ventas fue la Yamaha FZ25 en su lanzamiento, que sí estuvo como entre las 15 más vendidas en Colombia, una moto que también sobrepasa los 10 millones de pesos. Además también de la Pulsar NS200 FI, que es una moto que también se vende bastante y también está ya por encima de los 10 millones de pesos, la versión a inyección de combustible y ABS. Dudo mucho que esta nueva NMAX 125 venga con sistema ABS, lo dudo bastante, tampoco con control de tracción, vendrá bastante sencilla, de pronto tendrá el sistema Connect de Yamaha, pero también vendrá enfocada a ser más económica que la NMAX 155, que es una moto muy completa. No estoy diciendo que sea mala, solo que es una moto bastante completa, es de lo mejorcito que encuentras en baja cilindraja en tecnología. Bueno, parceros de Mauro Motor, ese ha sido mi pequeño análisis de la nueva, de la llegada de la nueva NMAX, recuerdo que no es una moto confirmada, pero sí se especula mucho que sea esta la nueva que reemplace a la Yamaha Biwis. Me gustaría saber sus opiniones, parceros, déjenlo acá abajo en la caja de comentarios, me puedes seguir en Instagram como arroba mauro.motor, hacerme cualquier comentario que quieras y nos vemos en un próximo video. Espero que tengas un excelente día, tarde o noche, nos vemos, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!